Cristales mágicos. ¿Qué mensaje podéis dar a Sagitario estos días en el momento que haga la lectura? Conjuntamente con los ángeles. ¿Qué mensaje? La calcita. Os aconsejan que llevéis estos días un cristal de calcita. O lo pongáis sobre vuestra mesilla o debajo de la almohada. Y estáis viviendo momentos de mucho trabajo y múltiples tareas. Hazte cargo de tu agenda de una forma responsable. En estos momentos de tanto trabajo y valora con sinceridad las razones subyacentes que te llevan a estar tan ocupado. Bueno, pues os están diciendo los ángeles el mensaje de los ángeles. Que tenéis que mirar sobre todo también vuestros momentos. Y vuestra salud. Y dedicarle a cada cosa su tiempo. Porque todo en exceso también es malo para la salud. Y hay que tener un término medio. Y sobre todo valorar si vale la pena el tiempo que estáis dedicando a todo lo que estáis haciendo. Y no dedicar un poco de tiempo más a vosotros y realmente a lo que importa. Gracias ángeles por este mensaje. Gracias. Gracias.